Provócame a mí, acérdate, provócame aquí, de fiel a fiel, provócame, fiel, provócame, provócame, y conquista mi amor. ¡Vamos! Y yo voy y que me ensías de pagar en dos, yo no comprendo cuál es la razón, probócame, fiel, provócame, provócame, a ver, acérdate, provócame a mí, acérdate, provócame aquí, de fiel a fiel, provócame, fiel, provócame, provócame, y conquista mi amor. primero, primero, espérame y después si me puedes, para la vida me repito a un baile La cumbia ya está bien buena Porque el creyente ambiente Llega siempre viendo pinta Cuando hay algún gollete Sin esperar reparte el soja Y son ojos en la mano Y se ha jugado un tipicán Como está tan mudando A ver, a ver A ver, avístate, avístate aquí Agárame aquí El arroz de la raza Pa' que se herve la noticia Bien bañado y bien cambiado Por si está en una plebita Como se llama el amigo Ahorita yo te lo digo Y no es que yo me lo inventé Solito fue el que dijo A ver, avístate, avístate, avístate Ahí, ahí, ahí A ver, avístate, avístate A ver, avístate, avístate A ver, avístate, avístate A ver, avístate A ver, avístate A ver, avístate Me avístate así, tú sabes A ver, avístate, avístate 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 Chiquete lo que resalta la boca, tuve Soy un buen amigo, aún estoy seguro Y no que yo me lo invente, el bonito roque ¡Qué suave! ¡Polito, me cuya! ¡Polito! ¡Mirruya! 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 de las 7 a la 1 a mi me dice de las 7 a la 1 a mi me dice de las 7 a la 1 a mi me dice esta acción es de las 7 a la 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 aunque sepa que me incivil con la muleta y no se meaa bla 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 blablabla 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 , 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 socio, sep Оthen, lo dejaron charro a ti ¡V大哥іл t浮au ah ah a ti a ti e Mi familia está criando, que ya quedó en comer Que ya no voy a hacer Mi familia está criando, que ya quedó en comer Y que vete ya, a ver si te lo pertene Porque ya no voy a hacer A ver si te lo pertene, porque ya no voy a hacer Aunque te parezca, y no esté Una bola de musiquero, si es que bla, bla, bla Que güiri, 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 que bla, 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 bla Que güiri, 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 que bla, 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 bla Que sube a corralados, se quiere va a ver si te lo pertene Que llegan a corralados, ya no sé qué puede hacer Mi familia está criando, que ya quedó en comer ¡Vete, vete! ¡A ver, tengo la sangre! ¡Porque ya! ¡Porque ya se acabó el dinero! ¡Vete, vete! ¡Aquí se la parten! ¡Y no estén! ¡Con la bola de musiqueras! ¡Y que bla, bla, bla! ¡Que huere, huere, huere! ¡Que huere, huere, huere! ¡Que huere, huere, huere! ¡Ya! ¡Ya déjala, le te va a prender! ¡Ya, me arden los ojos! ¡Aguántalas! ¿Ya le había prendido o no? ¡No, ya le había prendido! ¡No, ya le había prendido! ¡No, ya le había prendido! ¡Oiga más! ¡Dije que se fuera de mi lado! ¡Vamos a cantar, chino, vente! ¡Que lo que yo sentía se había acabado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, ya le había prendido! El que no pega A ver esa madre Eh, 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 las cobas, las cobas El chavo se quiere bailar El chavo nunca los deja abajo Y al tiro Con los doy Puro brumbo de esta El chavo se quiere bailar Chau, 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 chau El chavo se dice que está bonito Un chavo se dice que no puede bailar Tú mides y con la gente firme De la mano pa' servir ¡Ya lo pones la raza! También podría decirles Que al mar y el derecho de la vida ¿No pones? ¿Ya cayó usted? ¿A juego quiere que nos bailes yo? No, venía por los manos